Hola a todos, quería agradecerle a todo el mundo River, a toda la gente que trabaja en el plantel profesional, nutricionista, cuerpo médico, cuerpo de psicólogo, cuerpo técnico y a todos mis compañeros, a Tito y toda la gente de la pensión, a la gente del Instituto River Play, porque desde que llegué al club en 2016 siempre me han tratado muy bien, me han cuidado, me han protegido, me sentí muy cómodo, me han hecho crecer tanto como jugador como persona, me inculcaron muchos valores, siempre di lo mejor para ayudar desde donde me toque, a mis compañeros, para estar a la altura de lo que significa vestir estos colores y representar este club tan grande, estoy muy orgulloso de lo que he logrado con 22 años en este club, me llevo grandes recuerdos, muy buenos amigos y bueno agradecerle a todos los hinchas por el cariño y el apoyo de siempre, a la familia y amigos que también estuvieron siempre desde que soy muy chico y acá para que sepan siempre queda un hincha de River, les mando un abrazo grande.